hola hola hermosas espero que se encuentren también como siempre porque hoy les preparé unos outfits muy lindos muy bonitos con ropa de mezclilla ideales para cualquier ocasión y más en esta época del año donde queremos sentirnos increíbles donde queremos vernos radiantes así que aquí te voy a dejar estas ideas para que tú puedas copiarlo y 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 Gracias por ver el video.